¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les repasamos toda la actualidad que nos ha dejado este 2 de octubre. Como siempre, aquí en Radio Televisión Mogán con nosotros vamos a analizar toda la actualidad que pasa sobre todo por esos datos del paro, que nuevamente como cada mes volvemos a conocer cómo han sido las estadísticas laborales en España, en Canarias en concreto. Ha vuelto a descender por otro mes consecutivo el número de personas inscritas en las oficinas públicas de empleo, que bajó en total un 0,77% en septiembre en Canarias, al situarse en 205.000 personas, 1.587 menos que en agosto y 15.577 menos que el mismo mes de 2017, con un descenso interanual del 7,0%. El sector servicios determinó esta disminución del paro registrado en las islas al rebajarse en 2.481 personas, aunque también disminuyeron las de agricultura y la construcción, en tanto que por contra aumentó la del colectivo sin empleo anterior, que anotó una subida de 991 personas. No obstante, los servicios continúan copando la mayor parte del número de desempleados de las islas. Estos datos del paro que como cada mes conocemos a través del Ministerio de Trabajo, que ofrece un resumen de cómo ha evaluado el mes en cuestión de trabajo y de empleo. Continuamos con más noticias titulares hasta ahora de la jornada importantes para Canarias, ya que el vicepresidente del gobierno autonómico, Pablo Rodríguez, asegura que el precio de los billetes no ha aumentado a pesar de las demandas constantes vecinales de esta subida. El gobierno de Canario no tiene constancia de que se haya producido una subida artificial de precios de los billetes aéreos entre las islas ni con la península, tras la entrada en vigor del 70% de descuento, el 75%, perdón. Sin embargo, el Ejecutivo Regional sí exige al Ministerio de Fomento que haga públicos los datos y conclusiones del Observatorio de Precios que supervisa este departamento para controlar la evolución de las tarifas del transporte aéreo. Así lo revelaba el propio consejero de Transportes del gobierno autonómico en un encuentro organizado por el periódico La Provincia, donde además ha desmentido que los billetes se hayan encarecido en los últimos meses tras la aplicación del descuento y ha atribuido esa sensación que tienen los viajeros de volar que se ha vuelto más caro a que lo ha habido tras un aumento extraordinario de la demanda. Y también noticia importante tanto en el territorio nacional como en Canarias ya que se ha desarticulado una banda que operaba en las propias cárceles de todo el territorio, entre ellos en Juan Grande, en la isla de Gran Canaria. Guardia Civil ha desarticulado un grupo de 25 internos afines a la organización terrorista DAES asentado en 17 cárceles españolas investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos en una operación en la que ha neutralizado el embrión de un frente de cárceles yihadista. Una de estas detenciones se ha realizado en el Centro Penitenciario de Las Palmas 2, en Juan Grande. Su objetivo ha sido recopilar pruebas que permitan esclarecer la actividad de este grupo investigado, compuesto tanto por presos con antecedentes previos por delito de terrorismo yihadista como por reclusos comunes cuyo proceso de radicalización se ha iniciado durante su estancia en prisión. Y ya saben que los presupuestos participativos en el municipio de Mogán han finalizado ya su plazo y el ayuntamiento ha publicado cuál ha sido la propuesta finalmente elegida. Vamos a escuchar de la mano de la concejala de participación ciudadana, Pino González, más detalles en el de cómo ha sido esta votación y cuál ha sido el resultado final. La propuesta más votada ha obtenido 82 votos y es el Parque Recreativo en Playa de Mogán. Ha sido la propuesta que más votación ha obtenido. Una zona recreativa que se va a instalar donde actualmente se encuentra el acuario en Playa de Mogán. Ya se está trabajando dentro del grupo de gobierno con respecto al proyecto que se va a ejecutar en esa zona y ya tenemos una financiación de 500.000 euros que será por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. La diferencia del coste de la ejecución de esta obra irá a cargo con los presupuestos participativos del año 2019. Esos presupuestos participativos que han tenido un periodo de votación hasta el pasado mes de septiembre para todos los vecinos del municipio de Mogán decidieran cuál era la iniciativa que finalmente verían reflejada en el municipio. Seguimos con más titulares. Aquellos padres y madres que quieran que sus hijos participan en diferentes escuelas de familia que sepan que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción. A partir del 23 de octubre se podrá realizar esta escuela en familia dirigida a todos aquellos padres, madres o personas con hijos menores de 8 años a su cargo que deseen enriquecer su aprendizaje en la tarea de criar y educar a sus hijas e hijos conscientes del esfuerzo. El Ayuntamiento ha puesto a disposición estas escuelas en familias para que puedan obtener más tiempo para la formación y facilitar así la asistencia con servicio de ludoteca. Las reuniones son semanales en horario de 5 a 6 y media de la tarde y a partir del mes de octubre y hasta diciembre se ofrecerán diferentes fechas para poder asistir a esta escuela en familia. Y también ya les informábamos ayer de esa convocatoria abierta para poder solicitar una subvención para mejorar el sector primario y también toda la explotación agrícola de la isla de Gran Canaria a través del cabildo de la isla y también del Ayuntamiento de Mogán hasta mañana estará abierto el plazo de solicitud para la convocatoria de subvenciones para este año 2018 para el fomento de la mejora en las instalaciones y maquinaria de las pequeñas explotaciones agrícolas de toda la isla. El objeto es contribuir a la financiación de los gastos de inversión que se realicen en las pequeñas explotaciones de Gran Canaria durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de este mismo año. Se subvencionará a las instalaciones de riego, también de maquinaria agrícola, equipos de tratamiento fitosanitarios y otros equipos que mejoren la explotación agrícola. Y mañana en el municipio se presentará la tercera edición del Encuentro de Coches Japoneses, una tercera edición que se lleva realizando en el municipio para poder mejorar también los conocimientos en automóvil y también una exposición de coches japoneses y multitud de actividades relacionadas con el mundo del motor y el automovilismo de las que se podrá disfrutar gratuitamente por parte de toda la familia. El encuentro va a consistir en esta exposición de coches que se va a presentar mañana a partir de las 10 y media de la mañana con parte de la Corporación Municipal, entre ellos la concejala de Cultura, Grimaneza Pérez, el concejal de Deportes, Luis Becerra, y también se va a presentar las características, detalles y programas de este tercer encuentro solidario de coches japoneses en el puerto de Arguineguín, mañana a partir de las 10 y media. Así que estas y otras actividades que van a transcurrir mañana vamos a consultar cuál será la previsión meteorológica para poder disfrutarlas. En el norte de las Islas de Mayor Relieve, intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en horas centrales en el resto de estas islas, poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución principalmente por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos matinales en el norte y poco nubosos con intervalos de nubes altas en el resto. Y en Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en horas centrales, en el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución principalmente por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Y la previsión meteorológica para este miércoles 3 de octubre en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 28 grados. Los cielos estarán nubosos y también se apreciará algo de calima aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Y hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros como siempre volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde pendiente de toda la actualidad que nos deje tanto su municipio como el archipiélago. Por cierto, mañana recuerden esa presentación del tercer encuentro de coches japoneses en el municipio. Ya saben, nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Que disfruten, pasen buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!